¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Lina. Si aún no me conoces, te invito a que te suscribas aquí abajo en el botoncito rojo y activas la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni uno solo de mis videos. Amigos, el día de hoy estoy súper contenta porque este video es muy especial. Te voy a dar algunas ideas para outfits, ya que se acerca este regreso a clases. Pero en esta ocasión no vengo yo sola, amigos. Traigo un súper team porque este video es en colaboración con varias de mis amigas y colegas vloggers que también te estarán dando ellas algunas ideas de outfits. Pero como todas tenemos estilos y gustos diferentes, vas a tenerte donde escoger para armar tus mejores looks. Y amigos, eso no es todo. Estamos haciendo una dinámica en donde te vas a poder ganar una tarjeta de regalo con 100 dólares para que puedas usarla y comprar toda la ropa que necesites en la tienda de Seiful. Así que antes de pasar con los outfits, te voy a platicar lo que tienes que hacer para ganarte esta gift card. Siento la roca. El paso número uno es obviamente estar suscrita a mi canal y al canal de todas mis otras amigas vloggers que vas a encontrar los links aquí abajito en la cajita de información. Tienes que ir a este link que igual vas a encontrar abajo en la cajita de información y tienes que compartirnos una foto de tu mejor outfit para este regreso a clases. Ojo, como te dije al principio, todas y cada una de nosotras estamos en una categoría diferente de acuerdo a nuestros estilos. Así que si tu estilo es más como el mío alternativo, sube tu fotito en la categoría de Lina Black alternativo para que puedas participar en esta dinámica junto conmigo en mi team. Y listo amigos, así fácil ya estás participando para ganarte una tarjeta de regalo con 100 dólares en Seiful. Así que ya lo único que tendrías que hacer es pedirle a todos tus amigos que voten por tu fotito para que seas de las primeras 10 más votadas y tengas el chance de ganar esa super tarjeta de regalo. De cualquier forma, si tienes alguna duda, te perdiste en algún paso, vas a encontrar todas las reglas escritas aquí abajo en la cajita de info. Dicho todo esto, amigos, ahora sí vamos a pasar con los outfits que yo te preparé. Son tres outfitcillos en plan alternativo, ya sabes. Imprimiéndole, obviamente, mi toque personal. Así que espero que te gusten mucho, te sirvan de inspiración. Y quiero ver todas sus hermosas fotitos de sus outfits en el concurso de Back to School en la categoría Lina Black alternativo. Ahora sí, ya no hablamos tanto, vamos rapidísimo a comenzar. Y bueno, amigos, para el primer outfit decidí utilizar esta playerita verde de Aquaman. Es de Monster, por si me preguntan. Me encanta utilizar playeras que me quedan flojas porque puedo hacerles un nudito en la cintura y subirles un poco la manga para que se vean con un poquito más de estilo, un poquito más cute. Y estoy utilizando unos jeans normales, azules, de tiro alto. Y como vamos a la escuela, pues creo que lo más cómodo en esta vida es utilizar tenis. Así que pues sí, es un outfit básico, lindo. Y creo que combina bastante bien con una chamarrita de mezclilla, por si te da frío. Creo que se ve bastante cool. Para el outfit número 2 estoy utilizando estos jeans que son como... Como en estilo mom jeans. De verdad, nunca dejes a la gente que te diga que no te queda, que no te quedan las ropas para ponerse y punto. Tú usa lo que tú quieras y lo importante es que tú te sientas cómoda y segura usándolo. Y sí, lo digo porque critican mucho este pantalón. A muchos les gusta, a muchos no les gusta. Pero a mí me encanta, así que decidí combinarlo con los mismos bands básicos y una playerita con un estampado cool. Creo que es súper básico y te saca de cualquier apuro. El último outfit es un poco más rocker. Lo tenía pensado como de viernes. Ya sabes, cuando sales de la escuela y a lo mejor tienes alguna fiesta, alguna reunión o algo así cool por hacer. Entonces pues se vale arreglarnos un poquito más. Así que decidí utilizar esta playerita de Def Leppard. Y como ya estaba harta de los jeans y todo eso, utilicé unos leggings negros para estar súper cómodas. Y para darle un toque cool utilicé unas botitas que me encantan. Son de mis favoritas porque son súper cómodas y traen toda la onda. Y bueno, al final si te da un poco de frío o algo así, quieres ponerle un toque más cool, puedes utilizar alguna chamarrita como de tipo cuero, cuerule, sintética. No usen piel de animales, amigos. Y listo. Estos serían mis tres outfits. 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 No sé solo dónde tenemos que ir. Eso fue todo por el video de hoy amigos Si eres nueva o nuevo en mi canal y te gustó el contenido Te invito a que te suscribas aquí abajo en el botoncillo rojo Y actives la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno solo de mis videos Sígueme en mis otras redes sociales Principalmente en Instagram Me encuentras como Lina Black con doble K al final Por allá ando muchísimo más activa Y podemos estar un poquito más en contacto tú y yo Eso es todo por el video de hoy amigos Ya saben que yo los quiero, los amo, los adoro Con todo mi fucking corazón Nos vemos en el siguiente video Bye Bye Subtitulado por Jnkoil